Niñas Zacatecanas aseguran que tienen capacidad para desarrollarse en la ciencia y tecnología, pues su entendimiento y estudio no es cuestión de sexo, sino de potencial, además de esfuerzo y valentía para romper prejuicios y estereotipos que impiden a las mujeres ingresar en esas áreas. La herencia cultural de decir, eres niña, no puedes, con eso, lo han marcado a las mujeres por mucho tiempo, sin embargo, hoy día podemos decir muchos hombres que la ciencia y la tecnología es solamente para las mentes, sin dependerle una distinción de género, todas pueden, todos pueden. Así lo confirman Frida Sofía Ochoa Valerio y Aranza Cruz Gaitán, de 12 y 8 años respectivamente. Con su esfuerzo, Frida y Aranza coadyuvan a derribar el mito social de que las mujeres no pueden desarrollarse en esas disciplinas para las cuales se considera que los hombres tienen facilidad debido a los estereotipos, prejuicios y brechas de género existentes. Seguimos teniendo esta brecha de género que no nos permite tener una fuerza laboral en campos de ciencia y tecnología pareja, una participación igual entre hombres y mujeres, todavía tenemos muy poca participación de las chicas. Frida Sofía, estudiante de primero de secundaria, es ganadora de dos primeros lugares en concursos estatales y nacionales y desde los 10 años estudia robótica. Aranza Cruz tiene solo 8 años y desde los 5 comenzó a estudiar robótica. Un estudio de la ONU en 14 países visibiliza la brecha de género que enfrentan las mujeres, ya que las probabilidades de que éstas terminen una licenciatura, maestría o doctorado en alguna materia relacionada con ciencia es solo del 18, 8 y 2% respectivamente. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.